Muy buenas chicos, que tal, como están? Les habla Eva07 y estamos aquí con el desafío de enciende fogatas en acampamiento Abadejo Realmente es un desafío muy muy fácil, así que vamos directamente con la ubicación, ok? No sin antes recordarles rápidamente que se pueden ir atiendo a objetos, apoyo creador, escriben el código YBX y aceptar Y de esta forma chicos, con cualquier compra que realicen, estarán ayudando al canal Así que muchas gracias por el apoyo y pasemos con la ubicación Llevo llegando chicos aquí a la ubicación de acampamiento Abadejo Aquí la tienen en el mapa por si no la conocen Aquí lo tenemos, es una ubicación sin nombre Y esta ubicación chicos, realmente cae muy pocas personas Así que creo que Fortnite realiza este desafío simplemente para tratar de que caiga más personal en esta ubicación Y por lo que dice el desafío, tendríamos que encender tres fogatas Así que por ejemplo, aquí tendríamos una de ellas Aquí tienen la ubicación exacta en la parte de acá, en el momento de Abadejo Y lo que tendrían que hacer es simplemente acercarse y ya con encenderla, ya deberían de estarle contando A veces no cuenta, así que si por alguna razón no les cuenta el desafío Lo que tendrían que hacer es avivarla luego de que la encienden, ok? Pero en principio chicos, simplemente con encenderla ya no se estaría contando Como les diría, si no le cuenta simplemente después de encenderla le hagan avivar y listo Ya les estará contando sí o sí La segunda fogata la encontraremos en esta parte, ok? Un poquito más a la derecha de la otra y lo mismo, ok? Si no les cuenta como normal simplemente la avivan y listo Y la tercera y última fogata la estaremos encontrando por este puerto, ok? No se que es una fogata en un puerto, pero bueno chicos aquí la tenemos Fíjense, en esta parte tendríamos, esta fogata es un poco diferente a la demás Pero es lo mismo, es una fogata y de igual forma debería de estar contando Chicos, de esta forma estaríamos completando este desafío En una partida muy fácil con estas tres fogatas La otra se encontrará por aquí y ahí tienen la ubicación de las tres fogatas Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido Y obviamente si aún no lo han hecho apóyame con un me gusta Y también todo el mundo suscrito al canal si aún no están suscritos Para que no se pierdan los siguientes vídeos de desafíos Y muchos más que se suben al canal Así que ya saben, todo el mundo suscrito y nos vemos en la próxima Chau, chau